La Cámara de Diputados de Brasil rindió este 24 de noviembre un homenaje a diversas personalidades del país y el mundo, entre ellas el presidente Jair Bolsonaro y el Papa Francisco, a las que otorgó la medalla al Mérito Legislativo 2021. El mandatario y el obispo de Roma fueron incluidos en una lista de 30 personalidades reconocidas por los relevantes servicios prestados al poder legislativo o por su influencia en el país, que fue el criterio aplicado en el caso de Francisco. Bolsonaro recibió la medalla entre los gritos de genocida de los grupos opositores, que lo responsabilizan por buena parte de las 613.000 muertes que ha causado en el país la pandemia de la COVID-19, a lo que el oficialismo respondió coreando mito, mito, que es como saludan sus seguidores al líder de la ultraderecha. Al agradecer el reconocimiento en un breve discurso y en tono conciliador, Bolsonaro dijo que es posible pensar en un país mejor si las autoridades del país están perfectamente sintonizadas. Sin embargo, se retiró del recinto parlamentario antes de que concluyera el acto, lo que fue justificado por fuentes oficiales con algunos alegados problemas de agenda.